Hola Scorpio, bienvenido, bienvenida a mi canal. Bueno, pues hoy estamos delante de una lectura especial, porque vamos a hacer una lectura para ver qué acontecimientos vienen para el mes de agosto. Vamos a ver, vamos a comenzar como siempre por el tema economía, por el tema trabajo, y después vemos tema sentimental. A ver, Scorpio. Se van a hacer realidad unos sueños, a ver qué soñamos, a ver qué soñamos. Viene una etapa mucho más feliz, estás dejando atrás, bueno, pues digamos tristeza o sin sabores, o una etapa un poquito de carencia económica. Y vienen momentos en los que vas a disfrutar más, vas a ser mucho más feliz. Estás dejando, o sea, vamos dejando los flecos de esa etapa un poquito de carencia, porque algunos han pasado momentos un poco de carencia económica y laboral. Te están diciendo también que practicas un poco la meditación silenciosa, que tienes necesidad de más horas de sueño. A ver, Scorpio, ¿qué está pasando aquí? ¿Estás durmiendo poco? No, hay que dormir un poquito más. Y dedicarte un poquito más a tener tiempo libre para ti, para de alguna forma aliviar el estrés. Llevas un poquito de carga de estrés. Vas a tener también que llegar a un acuerdo en un problema que tienes. Estás analizando ese problema y tienes que tomar una decisión y llegar a un acuerdo para que ese problema, digamos, quede zanjado, cerrado y solucionado. Y no te preocupes tanto por las cosas, concéntrate en el resultado que deseas. Van a llegar oportunidades de hacer algún estudio, algún máster, alguna capacitación y te va a... Estos estudios, digamos, que vas a recibir como una ayuda, una beca o algo para realizar esas formaciones y esos estudios. También te hablan que te dediques a hacer las cosas que verdaderamente te gusten. Que dejes un poco de lado esas cosas que no te agradan tanto hacer o que no te gustan tanto. Te están hablando que te llegan momentos maravillosos, que sepas apreciar a lo mejor cosas pequeñas que llegan que no sabes valorarlas o no sabes apreciarlas y vienen momentos de prosperidad económica. Viene un éxito en algún plano de tu vida o bien porque estés haciendo algún tipo de inversión, porque te estés metiendo en un nuevo negocio, en un nuevo proyecto. Viene un éxito. ¿Vale? Y te hablan aquí mucho, mucho, mucho de los sueños. Que tus sueños se van a cumplir, que vas a haber realizado un sueño. Y que viene un gran éxito, un gran éxito a tu vida. Hay un comenzar para algunos, las cosas vienen bastante deprisa. Y en el mes de agosto va a haber como bastante movimiento. Va a haber momentos de bastante movimiento y promoción profesional. Y también va a haber como un reconocimiento público, un éxito logrado, o una meta alcanzada, o un objetivo que has conseguido. Por lo tanto, te digo que viene un agosto movidito en el tema laboral profesional. Bueno, Scorpio, pues ahora nos vamos con el tema sentimental, para los que estáis en una relación de pareja. Recordaros siempre, esto lo veáis como algo, como un entretenimiento. Esto es algo general, no es algo que se esté haciendo individual para una persona. Es algo general. Cada persona tiene una problemática y cada persona tiene una historia detrás. Por lo tanto, es imposible que pueda encajarte lo que la lectura de las cartas puede dar en cada momento. Así que, si algo te puede ayudar, tómalo y lo que no, déjalo ir. Bueno, Scorpio, que estáis en pareja. Bueno, llevas tiempo con tu pareja. Aquí nos hablan de que es una relación consolidada, una relación de pareja de hace bastante tiempo. Y hay una conexión muy importante. Hay comunicación, hay afecto, hay amor, hay romantismo. Aquí hay de todo. Vamos, que aquí hay de todo. Vas a nadar en la abundancia también. Esta relación, digamos que en tu hogar no va a faltar el dinero, no va a faltar. Va a haber abundancia y prosperidad y las cosas van a ir como rodadas. Pero, 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 hay alguien alrededor de la relación que el comportamiento es un poco raro. Digo raro, digo raro, porque es alguien que está por ahí como que, mmm, que está, te está robando energía, te está restando energía. Puede ser un familiar, puede ser alguien de tu entorno, un vecino, un amigo, una amiga, no sé. Alguien del entorno está próximo a la pareja y está como restándote energía. Como que te, que te vienen a quitar algo. También, mucho cuidado, Scorpio podría sufrir en el mes de agosto algún Scorpio, algún tipo de robo, eh. Y, bueno, mmm, vienen momentos de suerte en la pareja, de avance en la pareja, pero te vuelve a salir que hay, por ahí, personas del entorno que no están actuando bien. O que hablan y critican y hablan lo que no tienen que hablar, o les cuentan algo y vienen a contarlo diferente, traen y llevan. Eso suele ocurrir algunas veces, eh, con familiares que traen y llevan y lo componen y lo arreglan a su manera. Y aquí está pasando un poquito de eso, eh. No es entre la pareja, no es entre los dos de la pareja, es, son personas allegadas a la pareja, pueden ser familiares, pero, mmm, están cerca de vuestro entorno y esto puede causar malestar o algún tipo de enfrentamiento en la pareja sin ninguna necesidad, eh. Y esas cosas hay que cortarlas de raíz. Bueno, y ahora vamos a ver tema sentimental para los que no tenéis relación de pareja. Digo que no tenéis relación de pareja porque aquí se incluye todas las personas, eh, que su estado civil pueda ser soltero, soltera, viudo, viuda, divorciado, divorciada. Da igual el estado civil, lo que cuenta es que no hay pareja, que estáis solos, sentimentalmente, ¿vale? No hago falta de dinero, va a haber abundancia en tu vida también. Y, mmm, por aquí también, algunos escorpios, hay alguien cerca que está, mmm, restándote mucha energía, eh, mucha energía. Muchos también podríais sufrir alguna especie de robo en el mes de agosto. Alguien de vuestro alrededor quiere algo que es vuestro. Os quieren arrebatar, os quieren quitar algo. Cuidado, escorpio, eh, agosto no es un buen mes para que conozcas al hombre de tu vida, a la mujer de tu vida, al amor de tu vida, ¿vale? Lo que te vas a encontrar, pues no es lo más apropiado, mmm, para ti. Te puedes meter en algún problema y no estamos para problemas ni para calentamientos de cabeza. Por lo tanto, mmm, ve con calma, analiza las personas que puedas estar conociendo en el mes de agosto, ¿eh? Porque vas a ir a sitios, vas a frecuentar lugares, vas a ir a sitios de ocio y vas a conocer gente. Pero esta gente no, mmm, no son personas que vayan a quedarse en tu vida. Por lo tanto, mmm, también pasarlo mal porque a uno le guste, eh, eh, una persona y te puedas enganchar un poco para pasarlo mal no tiene sentido. Así que analiza muy bien con las personas que, que vas a conocer, con las que te vas a relacionar o con las personas que vas a quedar en el mes de agosto. Porque, mmm, no son, eh, digamos, eh, la persona apropiada que se va a quedar en tu vida, ¿vale? Nada, olvidarse, Scorpio lo siento, pero esta es la lectura. Bueno, pues a todos los que estáis suscritos a mi canal, muchas gracias, bendiciones, y a los nuevos que estáis llegando al canal, no olvidéis suscribiros. ¡Feliz día!